Entonces íbamos en 8 más 16, ¿sí? Sí, señora. 8 más 16 menos 6. Más 3. Más 3. Ahora nos queda 8 más 16, ¿cuánto nos da? 24. 24. Nos queda menos 6 más 3, ¿sí? 24 menos 6 más 3. Entonces ahora tenemos 24. 24 menos 6, ¿cuánto nos da? 18. 18. Nos daría 18, ¿cierto? 24 menos 6 más 3. 21. Nos da 21, ¿sí o no? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué actividad es la que tienen que hacer? Realizar. Realizar la actividad de la página 28. Esos ejercicios los van a realizar. Yo ahorita los subo a la plataforma virtual y ustedes me la envían, ahí toman la foto y me la envían por ese medio en el cuaderno. Solamente escriben la respuesta en el libro y lo desarrollan en el cuaderno, ¿bueno? Bueno. Todos. La foto que te mandamos es del libro y del cuaderno. Del libro y del cuaderno. Las dos. ¿Bueno? ¿Cómo, hijos? ¿Quedó claro? Sí, señora. Bueno. Entonces ya parece ser que se nos acabó el tiempo. Entonces, nos vemos de hoy en ocho días. Bueno, hijitos, cualquier cosa nos podemos comunicar por videollamada de WhatsApp. Bueno. ¿Listo? Chao, hijos. Chao, traje. Chao. Chao.